Están abiertas las inscripciones para los cursos de oficio que brindamos en las instalaciones de la Escuela Industrial en el horario nocturno de 19 a 21 horas. Se pueden ir a inscribir todos los días hasta el viernes 11. Tenemos una oferta de 17 cursos de distintas líneas, sea línea de construcción, electrodomésticos, electrónica, reparación de motores, nafteros, una serie muy grande de ofertas que por suerte podemos estar brindando. Toda la información detallada la pueden encontrar en nuestra página web en unl.edu.ar barra extensión. Ahí van a tener toda la información, la documentación que se requiere para presentarse y el comienzo de las clases está programado para el 14 de marzo. Cabe señalar de manera presencial, respetando todos los protocolos sanitarios que tenemos en la universidad.